Hoy en Proyecto EQ Seguimos acá tratando de sacar todo lo que nos queda del motor para ya engancharlo y sacarlo. Estamos esperando a Seba, que ya viene Sebastián Perafi, a dar unas indicaciones. Como tiene transmisión automática, trato de sacar motor y caja todos juntos. Hoy vinimos a desarmar el motor del Thunderly. Sebastián se está mudando, entonces yo ofrecí el taller para que vengan a hacer esa parte del proyecto acá. Sacamos el aire acondicionado para que no nos moleste y aparte vamos a llevar a reparar, cambiar manguera, mirar el compresor si funciona realmente y hacer una limpieza alrededor. Esto es un taller de chapa y pintura, en realidad no es un taller mecánico. Faltan comodidades, pero bueno, sobra voluntad. Estamos estrenando plotter y revestimiento de Glashurit con la línea 90 que quedó espectacular. Tenemos la cabina vestida hermosa. Buenas, casi loquito. ¿Todo bien? Todo bien. Hola, ¿cómo andas? ¿Todo bien? Este es un GT100. No los tiene, no los tiene. Los tiene, los tiene, pero no están puestos. Los tiene el chabón. Sí, sí, sí. Yo tenía. Los tiene, pero no están puestos. Este trae dos carburadores Stromberg y también estaba el GT90 y el GT100. El GT90 está bueno, pero el que garpa es el GT100. También tiene 110 caballos. Tienen más o menos tantos ahí en 110 caballos, por más que tengan 1800, 1400 centímetros cúbicos. Pero tenían todos más o menos la misma potencia. Para mí el mejor logrado fue este, que con 1.4 consiguió lo mismo que el TN con 2000. Sí, pero bueno. Mirá, la concepción de los dos motores es igual. Los dos motores son motores con tapa hemisférica, más o menos el mismo sistema, digamos un hemisférico a varilla. Lo que tiene este, tiene mayor relación de compresión y gira un poco más arriba, tiene más leva que aquel. Pero bueno, la concepción de los motores fue una época de los preparadores europeos, Gordini, Proust. Había un montón de preparadores que se dedicaban a armar estos motores. Por decantación vinieron acá de Argentina de este desarrollo. Entonces imagínate que hiciera esto, lo hubieran hecho con un fierro argentino, hubieran hecho la tapa convencional del Renault 2 y ni en pedo le sacaban esa potencia. Pero desde tu punto de vista, ¿con cuál te quedás? ¿De cuál? Con el 504. Tenés Java, en el segmento tenés Java, tenés Alpine, tenés el FT100 y tenés el TN. Con el TL. Da, somos dos. Pero el mejor auto que tuve en mi vida es un Opel K180. El que todavía lo tengo. Hoy vinimos al taller de Luciano a sacar motor y caja del Thunderbird. Nos encontramos con que Fabián no había desarmado nada. ¿El escape está disponectado? No, ahora voy a... ¿El borillaje de la caja? No, todo eso es escape, pasta de caja... El cardan no. El cardan, no sé si va a ser... El cárter de la caja, ¿tiene tapón o es ciego? Y bueno, vamos a ver todo eso, dale. Porque si no, sacamos y vamos a tirar toda la teifer en el piso. Vamos a traer el TN, le vamos a sacar el capó, lo vamos a traer para acá. Y me vamos a soltar todo ahí porque si no, vamos a quedar con el motor colgado acá. Vamos a traer que no quede nada agarrado, ponemos una cadena a la cabreada, colgamos el aparejo, levantamos motor y caja como tirándolo todo para atrás. Entre dos o tres vamos a tirar el motor y la caja, lo tiramos y el otro que vaya tirándolo todo para atrás. Bien. Hay que dar el plazo con lo que hay. ¿Ya lo hiciste eso? Ya lo hice con un 504 TN. Ni de ahí. Bien. El cigüe el se ha movido. No, no, no. No hubo forma. Escucha. Sí, salgo de который. Sí, escucha. Sí, pide mucho hoaxial. Cuando saquemos la caja para adelante y se suelte el cardan, va a tirar toda la ATF, vamos a tener que tener una bandeja a mano ahí, sí o sí. Tratando de sacar los tornillos del múltiple al escape, están tan oxidados que se cortan los espárragos. La caja, por lo que veo, el cárter es una C3, ni siquiera C4. Tengo que soltar lo que es pata de motor, anclaje de la caja, varillaje, cables, etc. La verdad es que renegamos bastante con eso. ¿Dónde? Ah, está en la guía. Está bien, pero ¿qué sale? ¿Para atrás? Para atrás. Bueno, pará. Vamos. Fácil, no te agarres los dedos. Tirá de acá, para atrás. Sácalo para adelante. Guarda el tacho. Acá estamos soltando el puente de caja, sacando tripas velocímetros, sensor de parking. Abajo estaba bastante oxidado y se cortaron bulones de lo que es del escape, de soportes. Vamos a sacar el capo. ¡Suscríbete al canal! Continuamos viendo Proyecto EQ. Colgamos un aparejo porque no teníamos pluma en el taller. No quiero morir con un mes, con un mes de grasa. Soluciones, no hay problema, vuestro ama. Aguantenlo, eh, va un cachito más Va un cachito para atrás ¿Para atrás? Si, por ahí se va, eh Vamos, que caiga A ver si queda ahí Si, por la duda fue y corrió la bocha A ver Si, no ¿Ya ha seguido el aparejo este? Tiene el freno trabado Dale, dale un poquito para acá Cuando nos pusimos a sacar el motor, nos encontramos que se nos trabó la pareja a mitad de camino, nos quedó el motor colgado Ahí está, listo, ahí Acá pasó también A ver que levantamos un poquito más Oh, Seba, está chorreando todo Y bueno, mandalo Está muy incómodo Acérrín 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 de máxima pureza Acérrín 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 ¿Another事 que Cavera Tiene el límite del trinquete Está gastado y se pasaba de largo la roldana Y lo trababa dentro en el reductor Muy bien, llegamos Se complicó con el aparejo En la mitad que estábamos por sacar el motor Tuvimos que salir a buscar otro aparejo ¿Qué hay que hacer? Lo levantamos Fabi Ponete Poné el tacho Me evoluciono Pará, pará, pará Despacio Fabi, está el puente abajo ¡Listo! Listo Tengo que hacer un reemplazo aparejo en el medio del camino Pero bueno Vamos sacar el motor Iba a ver una revisada motricaja la calefacción de esto es la calefacción de gases y este es el sistema de recirculación lo que te mostraba esto recircula todos los gases de cárter de tanque de escape quemado los vuelve a mezclar con aire fresco y los vuelve a quemar para bajar la contaminación porque si no regulando no pasa la ley de california y en estados unidos si no pasa la ley de california no pueden vender los autos ¿y ahora se sigue usando eso? no, esto es porque todavía eran encarburados los autos, después en la inyección pudieron bajar digamos la relación de mezcla del motor regulando y empezó a contaminar menos esto es tirando o no contamina pero regulando viste que siempre están picantes es el tema hay que sacar el arranque ¿no? hay que soltar los caños de la caja que están enganchados ahí abajo mirá la vuelta que dan hay que soltarlo sacar acá soltar acá mirá ese y acá tiene unos acoples medio raros hay que ver si estos acoples los vamos a soltar deben estar agarrados de los poderes que están enganchados voy a meter un tornillo y sacar los clips si no de última soltarlo ahí ahí y sacamos la caja y por eso hay que sacar el burro sacar este, este, este del cubre volante y empezamos vamos a soltar el contorno ¿verdad? vamos a soltar la caja vamos a soltar el podemos mirar Ves, esto va así, para que vos por acá abajo puedas soltar el convertidor. Ahí soltaré el convertidor de torque, el convertidor de torque es lo que hace de embrague en la caja manual, nada más que cuando vos sacas una caja manual el embrague te queda agarrado acá el motor, acá el convertidor lo que te vas a hacer es dejarlo agarrado a la caja, porque si no cuando lo sacas lo podes romper. Bueno, a ver uno de cada lado, venite acá Fabi, yo lo voy de acá, el tema hay que bajarlas inclinadas, si volás para mucho se te cae el convertidor, hay que bajarlas siempre con la nariz arriba, igual aguante porque también el motor se va a querer ir, para que? si yo lo de la polia para que no se… se va a pegar, espera, va, se va a pegar, se va a pegar, se va a pegar la chapa acá, ahí a ver, se aguda por ahí o para? Pala despacito, así, la tenéis ganchado vos Fabi? No, estamos cruzados, sí, bajá de atrás, vamos, bajá, bajála, bajála, bajála de atrás primero, de atrás primero, de atrás primero, ahí va, se te quiere convertir y se golpea, bueno, listo, vamos a comer. Continuamos viendo Proyecto EQ Cuando sacamos el motor, bueno, encontré que el motor no fue muy manoseado, convertido nunca lo tocaron, cuando haces una caja automática casi siempre, acá que no tenemos para hacer cambio de convertidor, se repara, ves? ves esta costura? es de esta virgen, casi siempre se vuelve, se corta sobre la costura y se repara y se vuelve a soldar por arriba, siempre hay que haber marcado los dos cordones, acá hay uno solo, y aparte mirá la directa cómo está, está nueva la caja, no tiene ni marca de desgaste, mirá, igual lo que veo, ves este polvillo negro? Sí. Mirá, Juan Gato, si está más negro el trapo? Sí, sí, sí. Pero ve que está negro? Sí. Bueno, esto es desgaste de los discos, adentro hay alguna marcha que está pegada y en este el uso que estuvieron dando estuvo patinando y la caja se quemó, y la tefe tiene que estar rojo, no puede estar así negro, cuando está así negro se está quemando el material de antifricción de los discos, así que la caja va a tener que revisarla. Tiene muy poco uso el auto, pero encontramos mucho residuo de los discos de fricción de la caja, o sea que tiene que haber un problema interno en la caja. Esto no es como el embrague, vos te zarpaste y patiné un poco y lo perdonás y después sigue andando, acá donde empezó a patinar la caja no tiene vuelta atrás, porque acá vos no le das la presión como en el embrague que le das con el pedal, acá la presión la da la misma caja. ¿Cómo seguimos? Bueno, primero lavado, lavado motor y caja, antes de tocar la caja desarmaría el motor a ver el estado interno, por lo menos sacar tapa de válvula, sacar cárter, revisar cojinete de bancada, cojinete de biela, revisar retén delantero, retén trasero. Sacamos la tapa válvula, vemos cómo está de balancines, resorte, que no haya ningún retén roto, miramos si hay mucho residuo interno, si hay muchas formas, si forma mucho carbón, y el motor lo paramos un toque. Bueno, la caja la damos vuelta, sacamos el cárter de caja, revisamos lo que es circuito hidráulico, cambiamos el filtro y vamos a ver todo lo que es el tema de los discos de los cambios. ¿Hay forma de potenciar la caja? ¿Vale la pena potenciar la caja? Depende cuánta potencia más le saquemos al motor. Ponele que lo haga sin inyección. Ponele, pará, vamos a hacerlo más fácil, no hablemos de los supuestos, que ponele el motor ahora tiene 110 caballos, ponele que le saquemos un 30% más. Sí, sacando carburador... Haciendo escape, haciendo un par de cosas. Ponele el motor pasa a tener 150, 160 caballos, la caja lo tiene que bancar tranquilamente. Porque los V8 más tranquilos vienen con esta caja, y estamos hablando ya de 200 burros, o sea que hasta 200 burros no vamos a tener problemas, lo que se hay que repasar. La caja vamos a tener que repasar por todo el tiempo que estuvo tirado. O sea, esta caja, imaginate que en algún momento todo el líquido de la TF fue al kart y la caja estuvo seca, y eso es la ruina. Está re podrido, mirá. Mirá, se metió todo el tabú por dentro, mirá. La bomba esa que en el momento la repararon hace poco. Al sacar la bomba de vacío, vamos a perder mucho... Claro, porque esta daba una vuelta así... Y va para acá, vamos a perder mucho apoyo en la bomba de agua, y por la bomba de agua patible. Entonces, lo que vamos a tener que hacer es, esto es reemplazarlo por el tensor que estaba acá. Sacamos una vuelta a la correa acá, pero la tenemos que hacer pasar por acá arriba. Entonces, este lo sacamos, pero el soporte este lo mantenemos. Es más, acá está el tensor para poder tensar la correa. Sí, porque va del trasnado. Pues eso, vos sacame esto, mandamelo al taller, si no me va vacío, pero el soporte este no me lo saques. Dale. Y todo lo que es tensores, lo que tenés suelto, mandamelo a las poleas, la correa, mandamelo, así es como hacemos un nuevo camino de la polivea. Bueno. Dale. Lo que sí se nota que estuvo mucho tiempo parado el auto, mucho óxido y mucha pérdida de aceite. Es más, fijate acá donde tiene el tubo de la calefacción, uno está completamente podrido. Sí, 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 está desapareciendo. Mirá. O sea, venía mucha humedad del tiso. Veía que tiene un contrapeso. Chapa. Él le llama Flywheel, le dice, la rueda de volante. La usan solamente para que la corona accione con el burro, pero esto no tiene peso. Lo que hace de volante inercia, lo que tiene el peso es el convertidor. Si vos le pones peso acá y le pones peso ahí, queda recontrapeso. Claro. Los motores muy grandes o los gasoleros grandes, por ahí esto tiene un poco de peso, pero la mayoría del peso está puesto allá, en el convertidor. Claro, se te puede doblar, lo apoyan a un lado. No, por eso, a ver si lo tienen mal lo doblan y ya no sirven mal. No lo podés entrezar. Siempre. Es acerado una vez que se dobla. Chao. Sí. 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 El chibuñal con el número de sed y el volante. Porque hay distintos contrapesos. Entonces te queda el motor desbalanceado. ¿En el arranque o siempre? Siempre. Es más, casi todo. Está girando todo el tiempo. Casi todos los Ford, mirá bien. Desbalanceado acá y acá adelante. Mirá el contrapeso de esto. O sea, esta polea. Y el volante no lo podés cambiar por cualquiera. En cambio, el Chevrolet que desbalanceó interno, el balanceo ya está en el chibuñal, esto es liso y el volante es liso. O sea, si esto fuera a ponerle un V6, V8 o V6 de Chevrolet, podés cambiar el volante uno por otro y no pasa nada. O sea, que aparte es una vibración de alta frecuencia. Vos por ahí sentís... Sí, nada. Entonces no te vibra la butaca. Sentís por ahí un malestar en el motor y eso termina rajando el bloque adentro. Mirá cómo pierde el carbón. Está calcante. Y aparte, ¿ví que está negro? Sí. Viste porque está ventiendo por el... Por el retén. Después vamos a empezar a desarmar parte del motor. Vamos a hacer unas mediciones de desgaste. Vamos a ver que no haya nada, ninguna rotura interna. Después, bueno, pasamos a lo que es medición fina. A ver si todo lo que es cilindro, cibuñal, están dentro de las tolerancias. Ahora queda, bueno, la parte de limpieza. Estamos tirando desengrasante. Le pegamos una buena desengrasada al motor para llevarlo después a lo de Sebastián. Me arrepiento un poco, me dejaron 60 litros de ATF por el piso. Pero no, está todo bien. Ahora, con el motor afuera, motor y caja afuera, ya tengo el vano motor un poco más despejado, como para empezar a hacer mi parte, que es la de la pintura. La carrocería y veo como que no va a haber grandes complicaciones. Hay un travesaño un poquitito oxidado, un poquitito picado. Un par de partes eléctricas quedaron puestos, un motor de tinta para brisa, acervo, alguna bobina, alguna cajita, algo que está ahí molestando. Y ya me quedaría todo despejado como para no tener excusa. Seguinos en nuestras redes y mira todos los capítulos y notas técnicas en nuestro canal de YouTube. Nos encontramos la próxima semana con más Proyecto EQ.